No! Tazo! Estoy vivo! Brrr! 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 Hey Huskar, parece que estas aturado y arriba! ¿Por que no bajas? Ah cierto, no puedes! AAAAAH! ¿Tienes miedo? Ah por favor, no tengas miedo! Jódete Ok, vamos a intentar ir por dos líneas al mismo tiempo La fe que tengo ante esto es cero, o sea creo que ni remotamente vaya a funcionar Si, yo tampoco, vamos Dire's structures are fortified Dire's top tower has fallen Dire's bottom tower has fallen Dire's bottom tower has fallen